Aquí seguimos el estudio del libro de Apocalipsis, ese precioso libro de la revelación de Jesús a este mundo como el Cristo. Para ayudarnos con el estudio de hoy, tengo conmigo a Marcos Grisby. Marcos, qué gusto tenerte. Gracias, hermano. Nos toca hablar sobre el capítulo 4 del libro mismo, La Puerta Abierta. Qué estudio más interesante. Sí, muy interesante. Aquí cambia todo. Comienza el fin. Comienza el fin. Hasta aquí hemos tenido la iglesia. Capítulos 1, 2 y 3. Hemos tenido mensajes a la iglesia. Mucho que se ha tratado de la iglesia. Pero, ¿cómo comienza el capítulo? Dice algo como que después... Después de esto. Después de esto. Es un cambio abrupto para, de verdad, hacer un cambio, enfocarnos no en el cielo, pero a lo que sigue aquí en la tierra. Y trata con Israel, trata con los que no han sido ya arrebatados por el Señor al cielo. Porque, bueno, normalmente pensamos de este capítulo del rapto de la iglesia. Y así desaparece la iglesia, con propósito. Pero Juan sigue hablando a este mundo, a los que están por aquí, porque este libro está leído aquí. Amén. Entonces, en esto encontramos la puerta abierta, como es el título de la lección. La puerta abierta en el cielo. La iglesia está con el Señor. Entonces, ahora enfoca la dirección a lo que va a suceder aquí en la tierra. Y la dirección es al pueblo de Israel y a los que están todavía sobrevivientes aquí en la tierra. Ahora, habrá un tiempo en que la Biblia nos dice que la ira de Dios será derramada sobre esta tierra. Sabemos que parte de esto es para castigar a los que no han querido saber nada de él. Pero la otra parte, me estabas diciendo, tiene que ver con llamar la atención de los judíos mismos. De los judíos mismos. El Señor tendrá que preparar su pueblo para recibirle. Ellos lo han rechazado desde la primera venida. Lo rechazaron cuando el mensaje vino en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Pero ahora tendrán así la prueba que al final, a 1260 días, como escribe la lección, a tres años y medio de maltratamiento, van a decir, ya ha llegado nuestro Mesías. Es interesante porque hasta ahora, como ya has dicho, no han querido para nada aceptar el hecho de que Jesús era su Cristo, su Mesías. Pero aquí Dios sigue tratando con su pueblo y aquí vemos una clara distinción entre la iglesia y el pueblo de Dios. En esto encontramos el pueblo de Dios es compromesa. Cuando él habló en el Antiguo Testamento, habló de 70 semanas. Y bueno, la historia de la iglesia es solamente un intervalo, un tiempo entre las últimas... La semana 69 y la semana 70. Entonces, en esto encontramos que ya con esto, después de esto... Después de esto. ...el tiempo de la iglesia, entonces vuelve a hablar de la última semana. La última semana de la profecía. Entonces, en esto, con la última semana de la ira de Dios, que estar ahí para preparar al pueblo, a recibirle como Mesías, encontramos el juicio. Ya hemos visto la ira del diablo, la ira del pueblo en contra de la iglesia de Dios. Ya este va pasado. Ahora habla de la ira de Dios, que no es para nosotros. Por esto nos ha quitado de la hora, nos ha quitado del lugar, nos ha quitado... Porque estamos ahora, la iglesia, en la presencia de Dios. Pero ahora, con el pueblo de Israel, con el resto de la humanidad, tendrá que hacerlo como decimos... Todo ojo le verá. Todos tendrán que llegar a una decisión. Los que ya han hecho la decisión para aceptar a Cristo, hasta este momento están con Él. Ahora, tres años y medio de... No hay cambio grande en la situación. Pero en esto vamos a ver nuevos profetas, hombres que han venido con propósito. Pero prepárense, 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 porque vendrá una vez más. Y cuando viene, ya la ira con el pueblo será pasado. Otra vez va a buscar los que se han sido redimidos por la gracia de Dios en ese tiempo, para estar en el cielo con Él. En esto encontramos que la iglesia, que por tantos años ha sufrido, ahora está con el Señor. Pero la situación de hablar con la segunda venida, hablando de todo ojo que le verá, cuando estamos hablando de la iglesia, es solamente los que están buscándole. Y lo encontramos en el aire. Ahora es un asunto bastante distinto. La ira de Dios se trata igual como las plagas en el Egipto para prepararle para la salida. Si vamos a salvarnos, tendrá que ser por los propósitos y planes según el plan de Dios. Entonces, mucho mejor estar listo ahora para estar seguros. Tenemos esta oportunidad. Entonces, hablemos un poco de esta puerta abierta, de esta voz como de trompeta que dice, ven aquí. ¿Podemos encontrar algo paralelo, tal vez en los escritos de Pablo? Pablo, en primera y segunda de Tesalonicenses, habla de esto de estar listo en cualquier momento. Porque esto es, sin utilizar la palabra rapto ni arrebatamiento de la iglesia, está por allí de la misma manera. En este capítulo 4, desaparece y no aparece hasta muchos capítulos más referencia a la iglesia. En este momento es para venir otra vez con Cristo. En Pablo, en su escritura, entonces, hablando de lo mismo, dice, hay que prepararse hoy porque no sabemos el momento. No sabemos la hora. No hay señal de algo que va a suceder. El rapto de la iglesia es de esta forma. Él va a buscar a los que le están buscándole a él. Los que están ya preparados para ir con él van a escuchar esta voz. Sube. Ven conmigo. Amén. Para arriba todos. Esto será. Con una voz de trompeta. Con una voz de trompeta. Y los que están escuchando y les gusta la música de trompeta, van a escucharlo. Los demás van a decir, ay, pero ¿qué será eso? Pero anunciará para ellos el comienzo, el fin. Y creo que hay algo que tenemos que aclarar también aquí. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Eso viene algunos años después. Pero este rapto de la iglesia no es algo que debemos temer, sino es algo que Pablo mismo dice, debería de ser dentro de nosotros una bendita esperanza. Este es lo que en esto del rapto de la iglesia que vemos en el capítulo 4. Esto es la bendita arrebatamiento que estamos, la esperanza que tenemos. Si tenemos esta esperanza, dicen otros epístolas, tenemos que prepararnos, vivir conforme, vivir diferente de este mundo. Porque estos estarán los que están allá entrando en la puerta abierta. Porque si vivimos no de acuerdo a la palabra de Dios, pero si vivimos así nomás, entonces sí debemos de tener un temor por lo que puede venir. Pero si vivimos con él, no hay temor, sino es una esperanza. Como dice, los que están mirándole, esperándole, están con ganas de verlo cuando llegue. Pero el que no está preparado, ay, no quiero verlo. Y esto será la tragedia del rapto de la iglesia. Así es. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión más. Mientras tanto, que le sigues esperando, que le sigues buscando, porque para nosotros es una bendita esperanza.